Hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas al canal otra vez más me llamo Jessy para las nuevas chicas que van llegando y si es primera vez que pasas por acá te doy la bienvenida y muchísimas gracias por darle play al vídeo el día de hoy quiero compartir con ustedes una recetita rapidita y fácil de hacer a quien no le ha pasado que hay veces que quieres hacer un pastelito o un bizcocho o lo como tú lo quieras llamar rico 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 pero que sea rápido y que sea fácil también no entonces el día de hoy quiero compartir con ustedes esta receta rápida y fácil como la mejor manera de cómo hacer un rico pastel rápido chicas y más que nada muy fácil de hacer chicas así que voy a estar compartiendo con ustedes cómo yo hago este pastelito de arándanos espero disfruten el vídeo chicas y pues vamos a comenzar y bueno chicas vamos a empezar con los ingredientes vamos a utilizar una cajita de mezcla de pastel una taza de agua un tercio de aceite de tu preferencia tres huevos una taza y media de arándanos un molde puede ser uno como este o el que tú tengas en casa y en esta ocasión voy a estar utilizando dos ya que uno le voy a poner arándanos y el otro lo voy a hacer así sin nada así que chicas también vamos a estar utilizando aceite en spray y esto es para ponerle a los moldes antes de poner la mezcla ya que si no le ponemos se puede pegar el pastel así que si no tienes aceite en spray puedes utilizar mantequilla y ahora vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes vamos a poner la mezcla de pastel vamos a agregarle el agua el aceite y los tres huevos y lo que voy a estar utilizando aquí para mezclar la mezcla chicas voy a estar utilizando una batidora 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas, acá ya pasaron los 20 minutos, pero decidí dejar los otros 5 minutos más y lo puse en la parte de arriba. Así que lo que siempre utilizo para ver si el pastel ya está listo, utilizo un palillo. Si el palillo sale mojadito es porque el pastel todavía no está listo, pero si el palillo al momento de que lo pones adentro del pastel y si el palillo sale seco es porque ese pastel ya está listo. Y miren chicas, acá tenemos el palillo. Usualmente cuando lo pones adentro sale con un poquito de mezcla si es que el pastel no está listo, pero si el pastel ya está listo sale seco. Así que ya está listo este pastelito. Bueno, ustedes vieron chicas que este pastel fue rápido y fácil de hacer. Me tomó como menos de 5 minutos para preparar todo. Cuando yo quiero hacer un pastelito para los niños o un pastel para el flaco, siempre es rápido. No me toma ni media hora en hacer el pastel. Así que a ellos les encanta, a mí también. Así que chicas y chicos, si estás en casita y no tienes nada que hacer, te invito a que empieces a hacer este pastel. Te aseguro que no te vas a arrepentir. El pastel sabe riquísimo. Bueno, si es que te gustan los arándanos, ¿verdad? A mí me encanta al flaco también. Y de hecho les cuento que el pastelito voló, chicas. El que se lo devoró fue el flaco. Se comió casi todo el pastel. Yo solamente agarré como dos pedacitos. Esta receta cualquier persona lo puede hacer. Siempre y cuando tenga la intención de hacer un rico pastel en casa. Yo siempre digo que las cosas hechas en casa es lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Y más si es un postre. Y bueno chicas, espero que hayan disfrutado el video. Si es así, no olviden regalarme un me gusta, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activar esa campanita para que no te pierdas ningún video en el futuro. Muchísimas, muchísimas gracias por darle play al video. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.